Sí, la mamá Dora nos estuvo comentando, nos mostró los papeles que el mismo día que se casaron, el 16 de diciembre del 2015, ese mismo día radica la primer denuncia por violencia, le había dejado un ojo negro y demás, y ahí empezó. La noche del casamiento. La noche del casamiento, sí. Ahora, después también, ustedes me han mostrado a lo largo de este tiempo en el que hemos estado hablando acá, denuncias, restricciones, ¿qué pasó con todas esas denuncias? Porque había muchas luces de alerta que se iban prendiendo a partir de lo que sucedía con las denuncias, con las restricciones, no se podía acercar, sin embargo, a veces venía de Villa Constitución a buscarla a Rosario y se la llevaba. Sí, creo que por lo que nos comentaban, porque manipulaba con la niña, le sacaba a la niña. Lo que hacía era raptarle a la nena y llevársela y de esa forma la obligaba a ella a ir para allá. Entonces ya la perimetral ya quedaba sin efecto. Por eso que ayer se tuvieron que hacer perimetrales nuevas. Pero era una forma de manipular, o sea, estos psicópatas tienen una capacidad. ¿Permetrales con la intención que no se acerque hasta el hospital? Ayer sí. Sí, sí, la perimetral era que no se acercara al hospital. Se le había dictado una prisión domiciliaria, pero ¿qué tipo de control tenía? Ninguno, no tenía pulsera, no tenía tovillera, no tenía nada. Ayer lo vi en vivo y en directo porque fuimos a buscar la nena y el señor lo único que tiene es la mano vendada y no tiene absolutamente ningún medio de control electrónico. ¿Él estaba ayer en su domicilio con la hijita de 3 años? La hija no estaba ahí. Nosotros fuimos creciendo que la hija estaba ahí. La hija estaba en la casa de otro familiar, en otro barrio, que después de mucho negociar y de amenazar de que iban a ir todos presos y no se cumplía con la orden judicial, conseguimos que nos... Familiares de él. Familiares de él, conseguimos que nos llevaran hasta donde estaba la nena. Y ahí sí la entregaron. Pero fue duro y fue bastante peleado la cosa. Sí sabemos que tenía varias denuncias, como pasa con muchísimas mujeres, que después no saben qué es lo que tienen que seguir haciendo. Las fiscalías, que algunas no trabajan, algunas fiscales no trabajan, la causa tiene más de 20 denuncias y no pasa nada. Y así terminan las cuestiones después. Si no se trabajan las causas, si una mujer denuncia constantemente, tienen que poner el ojo ahí, porque algún problema hay. Y tienen que protegerla para evitar estos femicidios que son tremendos. Ni hablar de la acción del juez Baca, que fue tremendo. Y otra cosa más, que nos pasa a las mujeres que nos prendieron fuego. Los hombres siempre tienen la mano quemada. Porque al acercarse, después rociarte con alcohol, tenés el encendedor en la mano y el alcohol te tocó la mano y obviamente te vas a quemar la mano. Lo que declaró ante la justicia es el relato que se escucha siempre de los hombres que queman a las mujeres, diciendo que la mujer se roció sola y se prendió fuego. Sí, podrían hablar para interiorizarse un poco más, podrían hablar con profesionales de la salud mental, para saber que las personas no se suicidan a lo bonzo, a menos que tengan esquizofrenia, o sean los fundamentalistas, o sea, están recibiendo una orden. Prácticamente no existen suicidios a lo bonzo, no existen. Entonces los jueces deberían interiorizarse un poco más sobre esto y dejar, porque la mayoría de las pocas que sobrevivimos al fuego no tuvimos justicia, la mayoría siguen libres. Fernanda, ¿cómo está en él y a la mamá? Porque veíamos el momento en el que llegó, que llegó bastante entera y ustedes nos contaban, incluso algunos familiares también, que durante estos días estuvo con mucho espíritu y hasta con algo de esperanza. Lo cierto es que en estos momentos está descompensada. Sí, le dieron un clorazepam porque la verdad que está muy nerviosa y está... O sea, ella se mantuvo entera, pero estaba siempre como en un estado de shock, o sea, no tomando conciencia real de lo que estaba pasando con Florencia. Esa es la cuestión, o sea, es muy fuerte lo que pasó, entonces es todo un proceso. ¿Ustedes cuándo será la audiencia imputativa? Hoy era la audiencia imputativa. ¿Le llevaba a modificar la carátula? Sí, seguro, seguro. Seguro porque ya del hospital informaron a la fiscalía del fallecimiento de Florencia. Así que hoy en la audiencia seguramente va a pasar de intento de tentativa de femicidio a femicidio. Solo esperamos que si tiene el mismo juez no le dé 10 días de domiciliaria porque se hizo buba en la mano, que lo deje adentro hasta el juicio y que sea perpetua. Muchísimas gracias. Vamos a ver si podemos tener dos palabras nada más con la familia. Le pido un minuto, le pido primero disculpas, no queremos molestarlo, simplemente tratar de ratificar a través de la familia, porque hemos estado hablando con gente de distintos organismos que los han estado acompañando. Pero queríamos confirmar de boca de ustedes cuál era la relación de Florencia con esta persona. Nos decían que la primera denuncia que se le hizo por violencia fue el día de su casamiento, el 16 de diciembre de 2015. Sí, exactamente, fue así. La verdad que uno no lo puede entender todavía cómo Florencia, mi sobrina, haya estado a la par de este sujeto, siendo que la maltrató hasta el primer día de su casamiento, hasta el día de hoy. Que bueno, encontró la muerte gracias a la locura de este tipo. Había muchas denuncias, había restricción de acercamiento, sin embargo, se quedaba con la nena, se acercaba, no hubo controles. ¿La justicia qué hizo en todo este tiempo? Lamentablemente la justicia es como todo el mundo se queja, es muy lenta. Es muy lenta y bueno, ahora tenemos las consecuencias. La lentitud de la justicia implica que comience a actuar cuando muere la mujer. Exactamente, exactamente, cuando ya las cosas pasan a mayores. Nosotros, es como yo hablaba con mi sobrino, nosotros lo vivimos mucho tiempo por televisión, las cosas que pasaban en otra familia, en otra gente, y ahora vivirlo en carne propia es muy difícil. ¿No había una réplica dentro de la familia también a partir de lo que contaba, si es que Florencia lo contaba? Sí, Florencia lo contaba. Lo que pasa es que yo hasta el día de hoy no puedo entender cómo ha seguido a la par de este hombre, siendo que fue siempre víctima de este hombre, porque siempre la maltrató, siempre la estuvo a maltraer. Bueno, es algo que todavía no lo podemos explicar cómo ha estado con él hasta estos últimos tiempos. El sello de este personaje nefasto comienza el mismo día del casamiento, que dato no menor. No, no paró, no paró y siguió año tras año. La distancia fue uno de los índices del cual no la pudimos proteger. Para estar ella en Villa Constitución. Exactamente, ella nacida acá en Rosario, en la zona de Ludueña, siempre familiera, hasta que conoció, se casó con esta persona y de ahí en más se alejó, se alejó de la familia. Yo tengo entendido que mi tía siempre la aconsejó para bien, pero después el vínculo al tener una hija en común, se seguía... Era una relación tóxica ya de entrada y lamentablemente no entiendo, como le decía mi tío, cómo se permitió esto, se permitió ella misma. ¿Ustedes se enteraron que en el momento en que tu prima ingresó acá con más del 90% del cuerpo quemado, el juez de Villa Constitución, Ignacio Vaca, le dio prisión domiciliaria a este hombre, a este asesino? Sí, sí, así es, así es, porque cuando sucedió, los únicos testimonios que había eran de los familiares por parte de él y por parte de nosotros estaba mi prima en coma. Pero independientemente de la coyuntura de tu prima en coma con más del 90% del cuerpo quemado, había denuncias que se remiten al 2015. No solamente por parte de ella, sino él tiene antecedentes penales anteriores, no estoy bien al tanto de cuáles eran, pero sabía que tenía denuncias, varias denuncias. ¿Denuncias por otros delitos o por delitos similares a este? Tengo entendido de otros delitos, no sé cuáles, porque la familia en ese sentido se cerró mucho, la familia. Pero bueno, no nos quedó otra que esperar hasta este desenlace fatal, que lamentablemente entiendo que él es un asesino en este caso, pero ella también se permitió esto, que es lo que nos cuesta entender. Yo tengo seis hermanas mujeres y lo vivimos día a día, tratar de contener entre todos. Y es increíble, increíble que se permitan las mujeres que pase esto. Lo más probable es que ella haya hecho lo que pudo. El problema es acá, me parece, la justicia. No sé, la verdad que no sé. Gracias y perdón si los molestamos. Agradecer a vos que estás desde temprano, te has puesto en la piel de nosotros, te estamos siguiendo desde que llegamos y gracias, gracias a ustedes por estar. La verdad que bueno, desde ya le agradezco muchísimo que esto se vuelva a difundir un caso más, un caso más en Renosaro, en Argentina y en varias partes del mundo. Bueno, esperemos que esto se ponga a mano dura cuanto antes y que esto no vuelva a pasar. Que no vuelva a pasar. Estas palabras que estoy diciendo yo ya las escuché decir a muchísimos familiares. Ya como te dije antes, antes lo vivíamos fuera de casa, pero ahora vivirlo en carne propia es muy difícil. El ni una menos sigue siendo una más, lamentablemente. Exactamente. Siendo una menos, sigue siendo una más. Y no tendría que volver a pasar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.